¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Para, para! ¡Madre mía! ¡Leo Like Español! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aló? ¡Leo! ¡Ven aquí rápido! ¡Hay un dinosaurio! ¡Me mordió una rueda! ¿Qué? ¿El dinosaurio te mordió la rueda? ¡Hay que hacer algo! ¡Puede ser otra rueda! ¡Voy a inventar algo! ¡Espérame! ¡Oh! ¡Idea! ¡Ahora te inflaré! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Guau! 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 ¡Oh! ¡Leo! ¡Papá! ¡Aquí te lo traigo! ¡Leo! ¡Hola! ¡Te lo he traído yo! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Dame tus gafas! ¡Súper! ¡Oh! ¡Gracias, Leo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Pobre dinosaurio! Ahora te voy a dar de comer. Pobrecito, pobrecito. ¡Gan, gan! ¡Come, come, Dino! ¿Te gusta, verdad? ¡Dinosaurio! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Gan! ¡Leo Like Español!